En el termómetro marca 35 grados, 70% de humedad, que eso hace aumentar los grados. Yo, que he incumplido las normas para evitar un golpe de calor, porque ahora Elena me va a explicar que yo vengo, por ejemplo, muy mal para evitar un golpe de calor. ¿Por qué? Porque la ropa es esencial y no lo sabemos. La ropa es esencial y tú vas peor vestido imposible. El pantalón debería ser holgado, de un tejido que transpire. O corto, ¿no? O corto, mejor sería corto. Tejidos blancos, tejidos de lino que transpiren. Ropa de color claro, no está de verde. El mío también sin agua. Sin agua, sin sombrero, sin gorra, sin gafas de sol. Hombre, oye, ¿cómo me va a poner gorra, sombrero, que mi madre no me va a ver desde casa? Suspendido, Imanol. Hombre, pero protección solar te lo has echado, por lo menos. Bueno, fuera bromas, porque nos reímos de estas cosas, pero que son muy importantes, ¿no? El gorro, el sombrero, las gorras, las gafas de sol, la ropa, refrescarse el agua, ir por la sombra. Exactamente, y protegerse de la radiación solar, sobre todo en las horas centrales del día. Evitar tomar el sol del día de la mañana, cinco de la tarde, que es cuando los rayos están más perpendiculares a la superficie terrestre. Son cosas muy básicas, por ejemplo, la comida también, que cuando venimos a la piscina solemos traernos bocatas, refrescos con azúcar. Hay que ingerir una serie de comidas que sean ricas en sales minerales, como verduras, frutas frescas, zumos, y evitar comidas copiosas. El pan no es muy apropiado tampoco. Eres, le vamos a acercarnos si te parece al agua, porque voy a preguntar a este señor si él, por ejemplo, estas medidas las sabe, las conoce. Caballero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy hace en Zaragoza, en estos momentos, 35 grados. Bueno, pues, se ha avisado que iba a haber ola de calor. ¿Usted hace alguna cosa para evitar golpes de calor? Nada, en las horas puntuales, por ejemplo, bajar a la piscina. Y si no, tirar de aire acondicionado en casa. Y aquí, por ejemplo, la piscina ha venido con ropa holgada, busca la sombra, trae agua. Buscamos la sombra, pero a lo que hemos llegado, todo cubierto. Menos mal, gracias a Dios que ha llovido. Y la mitad de la gente que había se ha ido. Ahora es una gozada. Bueno, por lo menos la piscina está buena. Sí, sí, sí. Y el agua caliente. Gracias por nada, disfrutar. Elena, ¿qué pasa si, por ejemplo, si vemos que algún familiar o amigo, como este caballero que ha venido aquí y no tenía sombra, sufre un golpe de calor o desvanece? En primer lugar, avisar al 112. En segundo lugar, llevarlo a una superficie resguardada donde no le dé el sol. Desnudarle e intentar rehidratarlo, siempre y cuando esté consciente y no tenga náuseas. Rehidratarlo con agua o con alguna bebida rica en sales minerales. Las bebidas isotónicas deportivas no son muy adecuadas. Hay que diluirlas un poco con agua o combinarlas con agua. Elena, pues muchas gracias. Y yo creo que un buen consejo sería ahora irnos nosotros que ya hemos dejado de trabajar, irnos al vestuario, cambiarnos, Elena, y tirarnos un chapuzón. Gracias, Elena, muy amable. Venga. Y a la gente de la piscina, gracias. ¡Disfrutad, ala! ¡Buen verano! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias, Imanoli, vete a cambiar de ropa, que me estás dando calor.